Quiero otro toque de María Sigue habiendo locos, allá aún no haya policías Voy a hacerme un marro pa' prenderme todo el día Y andaré fiestado pisteando por la avenida Quiero otro toque de María Sigue habiendo locos, allá aún no haya policías Voy a hacerme un marro pa' prenderme todo el día Y andaré fiestado pisteando por la avenida Sácala, forjala, préndela, rólala Que todos quieren probar esa rica mota Quiero andar en las nubes como lo hago siempre Con los ojos de chino, disfrutando con mi gente Si va a invitar, tiene derecho a opinar Si no, cállese la boca y déjeme fumar ¿Qué esperaban? Que mi vida cambiara Si así me la vivo al cien con todos los de mi banda No se metan donde no los llaman Ocúpense de lo suyo y no hagan tanto drama Ya dejen de juzgarme o me van a sacar de quicio Si tomo es mi pedo, nunca le pido papisto Te quiero a mamá, pa' que esté tranquila Ya sabe que me cuido porque valoro mi vida Si se trata de flow lo tengo todo controlado Aunque a veces en la tarima ande bien mamado Quiero otro toque de maría Sigue habiendo locos, allá aún no haya policías Voy a hacerme un marro pa' prenderme todo el día Y andaré enfiestado pisteando por la avenida Quiero otro toque de maría Sigue habiendo locos, allá aún no haya policías Voy a hacerme un marro pa' prenderme todo el día Y andaré enfiestado pisteando por la avenida Ella es María, me pone y me prende como quería Aunque a veces me hace toser, te juro no la dejaría Quiero tenerla siempre a mi lado, bien encendida Así que pásenme la lombra, el blueberry pa' ser la mía Que querían que fuera decente esta pinche arpilla Si abandonen los estudios fue culpa de la malilla Bolsitas amarillas, fumar con la pandilla La rola va de aquella, escupiendo mis fantasías Ay caray, madre mía, ya sé quién se la uña Que si la traen enterrada, solo es culpa suya Yo sigo rifando chido sin tener que chupar Me verán brincando barda hacia atrás las patrullas Y algunos me odian y los mismos Dios me tiran Se cagan en su madre, yo solo me voy pa' arriba No necesito a nadie ni su puta compañía Me llevo a mis tocallas, me llevo a mis dos marías Quiero otro toque de marías Sigue habiendo locos, allá aún no haya policías Voy a hacerme un marro pa' prenderme todo el día Y andaré fiestado pisteando por la avenida Quiero otro toque de marías Sigue habiendo locos, allá aún no haya policías Voy a hacerme un marro pa' prenderme todo el día Y andaré fiestado pisteando por la avenida Desde la avenida con hierba Fumando, representando mi crew Malsituados vamos al mando Z, H, O, C, K Siempre siguen el beat Conectando con pura crema Polvos por la nariz Siempre seguimos a full Los rappers suenan en colonia Levantando mi crew Y los locos de varias zonas En tinieblas andamos Nosotros estamos donde estamos El hip hop nos puso aquí Y aquí es donde nos quedamos Ay, María, que pensabas que no te era fiel Recuerdo cuando te forjaba Pa' que no apestaras Te embarraba en miel O te aventaba la chicha Borrando todo el mal de mi cuadra Los que me escuchan El hip hop suena live Y caguameando con los compas de mi barrio Entre esquinas, callejones Nuestro kit sigue sonando No vamos dando Siempre seguimos sonando En todo el movimiento No hay frenos que nos detengan Sigo feliz y contento Quiero otro toque de María Sigue habiendo locos Allá no haya policías Voy a hacerme un marro Pa' prenderme todo el día Y andaré fiestado Pisteando por la avenida Quiero otro toque de María Sigue habiendo locos Allá no haya policías Voy a hacerme un marro Pa' prenderme todo el día Y andaré fiestado Pisteando por la avenida Y andaré fiesto Pisteando por la avenida